El ormeñismo está presente el día de hoy. Así es, mi querido Warrior. Vamos a ver cómo se comporta. Mucha presión sobre ormeño, ¿eh? Hoy es el día de la verdad. Señoras y señores, todo está listo. Por cierto, veremos si llega o no el Dr. García, que está de manteles largos en su cumpleaños. Arranca el partido. Rayado la recuperación en medio campo. Ahora, el partido pasado prometió gol. Y no ha habido, ¿eh? No, no, no. Prometió, hizo y lo festejó. Pero acá no prometió. Disparo poderoso de pierna zurda. Sigres, necesitamos siempre de los regios. Tiene que estar rayados, tiene que estar tigres. Acá viene Paganoni. Limpiando la zona, intentando salir. Pelota que controla Banjioni. Van hacia atrás a algunos metros. Se viene el primero de rayados, ¿eh? Se viene el primero de rayados. La pelota en corto. El disparo. En el fondo, Bicone. Desde películas. Entrepernados y otras cosas más, Mario. Ah, caray, entrepernados. También, por supuesto, que hagan su juego a las ámaras. Viene línea de fondo. Abilés hurtado dentro del área. La diagonal allá va Bicone. Se queda con la pelota. Esa no es su posición de polaco. Pero vean la serie de fintas que está haciendo. Tiene que retroceder algunos metros. Se apoya con Chumacero. Le recordamos el jueves. León contra Cruz Azul a las 7 de la tarde. La gran final del 97. Pero el primero que da vuelta. ¡Gol! Normenio se anda metiendo a la fiesta grande. ¿Qué sería de la liguilla si Normenio y el Puebla? Señoras y señores, arranca el complemento. ¡Caro! A todo el mundo le encanta. Viene línea de fondo. Atención con el servicio. ¿Dónde está la pelota? Ya ni siquiera lo veía. Mesa en el fondo. Después de Saramontes. Vean cómo la está jalando. Reneño se está agrandando. Reneño que le puede pegar. ¡Vuelta! ¡Gol! ¡Gol! Y otra vez polaco. Las redes se mueven. Hashtag. Llámala más. Escríbele más. Celebrale más. Hazlo con AT&T. Tú siempre visionario. Saguito, bien lo dijiste. Lo queremos en selección mexicana. Polaco. Vamos a tener ese duelo. Vamos a tener ese duelo. Se echaron al zorro. No creo. Este zorro es bravo. Es fuerte, Barrio. Es rápido, pero este es el rey de la selva. Saguito, no hay manera. No hay forma, ¿verdad? Y aparte con esos jugadores que tiene León. Se viene el tercero. Señoras y señores, viene Chumacero. Conjunto del Cruz Azul. Jugada prefabricada. Vean nada más. Qué lindo. La van tejiendo. Ortiz con la posibilidad. Ni siquiera ellos entendieron. No sabemos qué hizo Rayados de Monterrey. Perdieron la pelota y la tiene ya. Hay que ponerse chuletón. Sí, medio al éxito, papi. Mira, qué bonita jugada. Atención, que viene Baratine. Salida de Sánchez. Se viene el tercero. Se viene el tercero. Punterazo en el fondo. El guardaveta sacando esa pelota, Barbero. Estarán que venir las modificaciones. Vamos a ver cómo es el planteamiento. Ya entró Jansen. Ya entró Jansen. Ya entró. El holandés es bravo. El holandés también. El toro. El toro. El toro. El toro. El, digamos, en la dirección técnica. Le faltan 13 minutos. Y aparte está jugando con un hombre menos. Saguito fue expulsado. Y esto me parece que no le ha agradado en lo absoluto. Viene Rayados. Se viene el 2 a 1. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Rayados. Gol de Jansen. Dirían los antiguos. Bueno, no tan antiguos porque la liga tampoco es tan antiguo. Bueno, sí, tiene 50 años. Acá viene la posibilidad, señoras y señores. ¡Gol! ¡El tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Puebla! ¡Zabala! La red... Sí, esto prácticamente está terminado. Y esto también le da la oportunidad a Tigres de meterse a la liguilla. Les voy a decir algo. Ya no vemos ni a la sombra de Ormeña. Nada, nada, nada. El árbitro no va a agregar absolutamente nada, señoras y señores.